Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras, para conocer una de las variables clave de la economía nacional, la tendencia de los precios internacionales de los principales productos que exportamos y también los precios de la principal materia prima que importa Nicaragua. Nos acompaña Raúl Amador Somarriba, experto en mercados internacionales, director financiero del grupo Invercasa, reconocido por COSEP el año pasado como el joven empresario del año. Buenas noches Raúl. Gracias, gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Empecemos con el petróleo, la principal materia prima que importa la economía nacional. Se habla de una tendencia a la baja del petróleo, ya tocó fondo, ¿en qué punto se encuentra y cuál es la tendencia? Sí, el petróleo ha estado comportándose bastante interesante estos últimos años realmente y hemos visto en los últimos seis meses tal vez la caída más fuerte en cuanto a los precios. Estábamos discutiendo hace un par de minutos que desde el 2010 venía el precio del petróleo comportándose en un rango bastante consolidado entre 80 y 100, 110 dólares, que era más o menos el rango por donde él variaba a través del año, digamos. Este era el precio promedio que en ese momento se estaba especulando que eran los precios promedios que deberían tener los países como la OPEC para ser productivos y al mismo tiempo no afectar tanto al consumidor. Pero a partir del 2007, 2008, Estados Unidos empieza a producir una gran cantidad de petróleo. Eso fue lo que cambia radicalmente el área fundamental, digamos, de todo este gremio, de todos estos productores al final. Sucede que Estados Unidos empieza a comprar casi el 50% menos de lo que le compraba a los países árabes por la producción misma de ellos. Entonces, empieza a haber una caída en esa demanda, digamos, de parte de Estados Unidos y los precios ya empiezan a consolidar un poquito más en el 2014. Logra después seguir incrementando la OPEC, la productividad. Todo esto y los commodities que vamos a hablar al final, todo tiene que ver con la oferta y la demanda. Es simple economía al final. Y son básicamente tres grandes focos de demanda a Estados Unidos, Europa y China. Sencillamente son los tres más grandes compradores. En el caso de Estados Unidos, que era el comprador más grande, empieza a producir su propio petróleo. Y algo sucedió también el año pasado, que es que ahora lo dejan exportar también su propio petróleo. Que antes veíamos una diferencia. Tenemos dos tipos de petróleo, se podría decir. Uno que es el Brent, que se conoce, que es el cotizado en Londres. Y otro que es el West Texas Intermediate, que es el que cotiza en Estados Unidos. Había un spread que el Brent estaba casi 20 dólares más caro que el West Texas. Que eso fue algo innovador, algo que pasó en el 2008, después de la crisis, que incrementó ese spread. A través de la historia, el más caro siempre ha sido el West Texas, que es el crudo más liviano, más fácil de procesar. Pero pasó esta, digamos... ¿En qué rango de precio estamos ahora? Ahorita ya andamos por 30 dólares actualmente. Y bien importante que al Estados Unidos empezar a exportar su petróleo, lo que sucede es que ahora cualquiera puede comprar petróleo estadounidense. Es decir, ya puedo yo ir a comprar el mejor petróleo a un mejor precio. Entonces el spread entre el Brent y el West Texas ahora está casi cero. En Nicaragua hay una enorme sensibilidad sobre este tema, porque de eso depende el precio del combustible, está directamente ligado al precio de la energía. Estamos iniciando el año. ¿Se puede hacer una proyección de cómo estará el precio del petróleo a nivel internacional en el transcurso del 2016 y 2017? Claro. Hay muchos analistas que todavía dicen que el precio del petróleo no ha terminado su caída. De hecho, nosotros compartimos eso también. La razón fundamental es que el exceso de la producción a nivel global continúa creciendo en estos instantes. Por ejemplo, Irán está metiendo o va a entrar, ya que le levantaron las sanciones, aproximadamente dicen como un millón de barriles más en el mercado. Y además la demanda se espera que no siga creciendo al mismo ritmo que veníamos creciendo después del 2010, digamos. Entonces, esos dos factores, entre más oferta y menos demanda, el precio debería estar presionado hacia la baja. Hay muchos países de la OPEC, inclusive Venezuela, por ejemplo, que está teniendo muchos problemas, porque los precios del petróleo están muy por debajo de los costos de ellos. Están tratando de ver cómo logran consensuar para que exista, digamos, un poquito de cierre de la llave, digamos, de parte de la OPEC para regular un poco estos precios. Pero ha pasado un factor muy importante, que es que la OPEC ha tomado la decisión de que cada quien está por su cuenta. Es decir, cada quien produce lo que ellos quieren producir. Y voy a llegar un poco al tema de para dónde pueden ir los precios con esto. Entonces, tanta producción significa que los precios deberían de ir cayendo. Hemos llegado a los bajos, creemos que no. Llegamos a un bajo de 26 dólares aproximadamente la semana pasada, e hizo un repunte bastante fuerte y ahorita estamos en 30 dólares. Pero rompiendo un precio por debajo de 25 dólares, según los analistas, y nosotros usamos un análisis técnico, además de un análisis fundamental, que es estudiar las gráficas para ver los niveles de resistencia y de soporte, hacia la baja en este caso. Y rompiendo 25 dólares, realmente el próximo bajo está casi hasta 15 dólares. Entonces, es bien importante ver esos niveles técnicos que pueden suceder. Pero se puede proyectar el año, digamos. Sí. A ver, ¿eso es un fenómeno estable o puede haber un vuelco dramático o se mantendrá así 2016, 2017? Exacto. Uno puede proyectar y en base, nosotros nos gusta proyectar más en base al análisis técnico, porque no mete mucha noticia o, digamos, factores externos que vayan a mover los precios. Son impredecibles. Son impredecibles, puede venir un huracán y pasa por el Golfo de México y empiezan a mover todos los rigs que están ahí y la producción se contrae, entonces los precios se levantan. Pero si no tomamos en cuenta eso, vamos a asumir definitivamente el primer semestre del 2016, vamos a ver los precios presionados hacia la baja. Ahora, deberíamos de ver en las próximas semanas que el precio del petróleo vuelva a aprobar esos niveles de 25 dólares para ver si recupera. Nosotros ya hemos visto precios de 30 dólares en el 2008, por ejemplo. En el 2007, 2008, los precios llegaron a 147 dólares y se desplomaron en menos de seis meses a 32 dólares. Eso ya lo vimos, pero con la diferencia que se recuperaron inmediatamente y una trayectoria hacia los 85 dólares. Eso no lo vamos a ver ahora. Ahora, para las empresas que planifican o para los que están, digamos, proyectando la macroeconomía nicaragüense, el precio de la energía y ciertas variables claves, ¿les da esto cierta certidumbre para decir en el 2016 vamos a estar así, 2017 asada y por lo tanto podemos tomar tales o cuales decisiones en relación con el precio de la energía, por ejemplo? Sí, es muy complicado, como le digo, porque existen estos factores externos y al final el petróleo siempre ha sido un commodity bien político, ¿verdad? ¿Qué sucede ahorita si la OPEC toma la decisión y de repente dicen, ¿sabes qué? Sí, cortemos la llave. Están diciendo que todos los productores se tienen que poner de acuerdo al final y si toman esa decisión los precios se pueden levantar fácilmente a 46 dólares. Pero, manteniendo todo así, realmente vemos que la primera mitad del año se va a mantener presionado, pero, digamos, la tendencia es que tengamos un precio o un ahorro con respecto a lo que tuvimos, porque el año pasado sí tuvimos ahorro espectacular. O sea, en el 2014 el precio promedio exportado fue de 100 dólares. En el 2015 anda más cerca de los 50. Todavía estamos esperando datos oficiales, pero anda más cerca de los 50. Entonces estamos hablando de un 47, 48% de ahorro en la factura petrolera en ese caso. Ahora, 2015 a 2016, probablemente, asumiendo que el precio promedio final, y es a lo que estamos tratando de llegar, sea cerca de 37, 40 dólares, algunos dicen que puede caer hasta 30. Pero, siendo un poco conservador, podría andar entre 37 y 40 dólares el promedio al final de 2016. Significa que para la segunda mitad del 2016 los precios deberían de recuperarse. ¿Por qué creemos que se deberían de recuperar? Digamos, si cerrar en 40 dólares o 37 dólares, estamos hablando, comparativamente 2016-2015, otro ahorro en la factura petrolera del 20 al 27%. ¿Estamos hablando de cuánto en términos...? Estamos hablando de unos, digamos, el año pasado, 2014, se importaron más de 400 millones de dólares, este año se importaron 280 millones de dólares, podríamos ver 250, más o menos, millones de dólares en 2016. O sea, por ahí va a andar. Ahora, asumiendo que vamos a importar la misma cantidad o un crecimiento promedio de un 3% que ha sido el normal. Ahora, ¿el búnker tiene una relación directa con el precio del petróleo? Sí, tiene una relación directa como lo tienen muchos de los otros derivados, ¿verdad? Que se tiene que ir monitoreando específicamente la inflación, todas las materias primas. O sea, al final, el petróleo tiene un impacto muy fuerte en la economía como tal, ¿verdad? En resumen, una buena noticia, por lo menos en cuanto a proyecciones de este año y del próximo año. ¿Cómo afecta esa tendencia a la baja del precio del petróleo los otros productos que nosotros exportamos? Es decir, ¿cómo incide eso en la demanda internacional que afecta la carne, el café, el oro, azúcar y otros productos? Bueno, es un poco complicado amarrarlos. Usualmente, si el petróleo va cayendo, los costos asociados deberían de caer. Usualmente no caen al mismo ritmo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que sí debería existir y sí está pasando para potencialmente 2016 tener un crecimiento bien similar o mayor, inclusive, a la que tuvimos en el 2015, es porque el poder adquisitivo de los nicaragüenses debería ser un poquito más alto. El hecho de que no estamos gastando tanto en gasolina como estuvimos gastando en el 2014, por decir algo, debería de tener un poquito más de poder adquisitivo para poder gastarlo, digamos, ¿verdad? Ojalá más bien paguemos deuda y hagamos cosas financieras. Consumo, inversión, diferente tipo de productos. Definitivamente. Esto también, pero para hablar un poco de los otros commodities, más bien yo me enfocaría un poco en qué está pasando con el dólar, qué está pasando con la economía de Estados Unidos. Y si estamos hablando más que todo de Nicaragua, tenemos que analizar un poco qué pasa en Estados Unidos, qué va a pasar en Estados Unidos, qué está haciendo la Fed para tomar decisiones. Pero el petróleo sí, definitivamente, va a causar que tomen decisiones de a dónde coloco más mi plata si ya no lo voy a tener que gastar. Pero hagamos un repaso rápido de los principales productos que exporta Nicaragua. Primero, quizás un punto general. Lo que se conoce como el boom de las commodities, ese momento de precios extraordinarios que benefició a muchos países latinoamericanos, incluido Nicaragua. ¿Terminó esa etapa ya o se mantiene? El problema es que nosotros en Nicaragua estamos bien susceptibles a los precios externos, al final. Nicaragua, en temas de rendimientos, somos de los más bajos también. ¿Bien? Café, en azúcar, en carne inclusive. Podemos tener la mayor cantidad de ganados, pero el porcentaje de carne que sacamos es el menor. Entonces, al final, son dos factores que nos pueden afectar. Un tema de productividad, pero sí el tema de los precios. ¿Para dónde en general pueden ir los precios? Los precios se van a mantener, creemos nosotros. No vemos un repunte muy fuerte de todos los precios a nivel de commodities como tal. Más bien se deberían, algunos deberían empezar a subir como el azúcar, tal vez la carne un poquito, pero no deberíamos de ver un repunte muy fuerte. Este aporte al crecimiento del PIB, digamos, de Nicaragua, por eso creemos que va a estar bien similar con el 2015. 2016 y 2015 van a ser dos buenos años al final, pero, y eso que los commodities están bajos, o sea, realmente ha sido un año muy bueno para el país en cuanto a exportaciones y al final tenemos que buscar un poquito más de productividad en estos sectores. El azúcar debería empezar a subir un poquito más. ¿La carne cómo está? ¿El precio de la carne está bajando en Estados Unidos? Sí, el precio, digamos, que se cotiza, que es el Life Caron en Nueva York, ha estado bajando definitivamente, pero se espera que para el 2016 tengamos un incremento de aproximadamente casi un 16%. Es lo que están diciendo algunos analistas a nivel de promedio. Yo sería un poquito más conservador, pero definitivamente se debería de ver un repunte en los precios internacionales. Igual el azúcar, igual el azúcar, llegamos a un bajo bastante fuerte. Probablemente la carne sí afecta un poquito más, porque en porcentaje del PIB estamos hablando de casi el 4%. En el caso del azúcar, el porcentaje del PIB anda alrededor del 1,5%, pero tuvimos un bajo muy fuerte en el azúcar. El azúcar cayó a casi 10 dólares por libra en Nueva York y ya está repuntando. Ya logramos llegar a los 16 dólares, volvió a caer a 13, pero vemos que por ahí debería de andar dándole un poquito de respiro. La tendencia del café. La tendencia del café igual continúa hacia la baja. Eso es un rubro que también, pero hacia la baja, pero está consolidando en precios de 115, 120 dólares. Eso es algo muy importante. Los niveles de soportes que vimos hace casi 4 años, estamos hablando de 100 dólares, que fueron los precios más bajos que pudimos haber tenido después de una subida hacia los 300. Brasil también se espera de que salga con una cosecha récord. En el 2012 sacó una cosecha de casi 51 millones de sacos. Este año se espera que anden entre 49 y 52. Entonces, si logran llegar a esos niveles récord, los precios definitivamente... ¿Hay alguna oportunidad particular en esos otros productos que no están en la lista de los 4 o 5, digamos, principales rubros de exportación, que son el café, carne, oro, azúcar? Bueno, supongo que después de eso vienen los mariscos, otros productos, pero en otros productos agropecuarios que Nicaragua exporta, ¿hay alguna oportunidad particular? Aquí tendríamos que hablar un poco sobre el tema de la diferenciación de mercados, a quién le estamos vendiendo, la productividad de cada uno, pero en cuanto a los precios de los commodities van a andar bien similar. Al final, final, si nosotros queremos, y lo estamos viendo un poco en el café, ya el café, a pesar de que los precios están en 120 dólares, estamos vendiendo un café de buena calidad. Si bien todavía estamos en la cadena más baja de la, digamos, en la parte más baja de la pirámide, siendo solamente productores, no le estamos agregando mucho valor con una marca internacional como Colombia y Juan Valdés, por ejemplo, que ya empaquetan su café y lo venden ya a 7 dólares la taza, o a 7, perdón, a 7 dólares la libra, estamos hablando de casi 600 dólares el quintal. Pero aquí todavía no mucha gente está haciendo eso, a nivel internacional, digamos, y ese sería el valor agregado que tendrían que darle a los otros productos realmente para tener, para ver una diferencia bastante fuerte. Si no, probablemente vamos a estar bien similar como andamos. O sea, al final, los precios deberían de mantenerse. Si están en un nivel bastante bajo, donde continuar la caída es bastante difícil, porque sí hay demanda, definitivamente hay demanda de todos los productos. Estados Unidos va a crecer probablemente a un 2.5%, que es bastante alto para Estados Unidos. Es decir, van a continuar consumiendo probablemente. Y entonces deberíamos de ver que el crecimiento de Nicaragua, a pesar de que es todavía bajo... No se puede apostar únicamente a precios. No. Y hay que enfocarse más en productividad, eficiencia. Definitivamente. Mejoras tecnológicas, tanto en la carne como tanto en la ganadería, en el café, en el azúcar y en los otros productos. Como todo. Por ejemplo, la carne. O sea, si la carne... Casi tenemos una cabeza ganada por persona en Nicaragua. Casi, ¿verdad? Pero la productividad es de la más baja. Entonces hay que buscar cómo engordamos mejor nuestras vaquitas. Gracias, Raúl. Estaremos pendientes de la evolución, especialmente del petróleo, en los próximos meses. ¡Suscríbete al canal!